El día de hoy, Isabela Pereira con todos ustedes, le damos un fuerte aplauso. Bienvenida Isa, ya venga de la casa, podemos decir, porque nosotros ya la conocemos, pero queremos que sean cada vez más personas los que conozcan esta hermosa labor que lleva adelante Isabela con tan solo 12 añitos. Impecable. Así como la ves. Bienvenida Isa, ¿cómo estás? Todo un gusto, todo muy bien. Muy bien. Me alegro. ¿Faltaste al colegio para venir? No. ¿No? ¿Vas a la tarde? Voy a la tarde. Ah, muy bien. Está todo pensado. Muy bien, está todo pensado, ella muy responsable. Bueno Isa, nosotros ya te conocemos, ya sabemos lo que haces, pero queremos que la gente sepa qué es lo que estás llevando adelante, para qué pedís ayuda, de qué se tratan tus campañas. Bueno, mis campañas se tratan para ayudar a los merenderos y comedores de todo Mendoza. He hecho muchas campañas y ahora se viene mi número 12 campañas. ¡Guau! Espectacular. Que va a ser el día 14 de mayo. Bien. Falta muy poquito. Este fin de. No, este fin de no. Este sábado. Este sábado. Este sábado, sí, este sábado. Entonces estoy juntando alimento no precedero, ropa, calzado, útiles, lana, todo lo que tengan para donar está bien merecido, bien recibido, porque los comedores la verdad que lo necesitan mucho. Sin dudas, y ahora que se ve en el invierno, ¿viste Isa? Ya tienen que ir preparándose con abrigo, con frazaditas. Esta campaña va a tener un nombre que va a hacer que no falte el abrigo. Bien. Esta campaña va a ser para dos comedores en especial. ¿Cuáles son? Es el comedor Roperito Fanny, el merendero Roperito Fanny, el comedero Las Holondrinas y el otro merendero Los Peques de la Colina Bomba. Perfecto, estamos viendo las imágenes. Vos ya has trabajado con ellos, ya te conocen, han hecho otras campanas. Esta es la primera vez que me van a conocer. Ah, muy bien. Qué lindo. ¿Y cómo se te acercás, buscás a hablar con alguna autoridad del merendero? ¿Cómo llegás a ellos? Voy a la municipalidad, gracias a Dios, a la municipalidad. Quiero agradecerle también a Matías Estebanato, al intendente de Maipú, que la verdad que siempre voy. Hola Mati, yo le mando un mensajito. Ah, Mati no trato. Es Mati. Es Mati. Muy bien, muy bien. Él me recibe con los brazos abiertos, Isa, así que la verdad que le agradezco un montón por siempre estar conmigo y ayudarme en todo lo que es estas locas ideas que tengo siempre. Claro, porque es difícil la gestión. Sí. Y vos solita con 12 años, está buenísimo que el municipio también te pueda amparar en esto. Así que le agradezco un montonazo, Matías, así que mil gracias por todo. Perfecto. Así que él me ha empezado a ayudar, él me está ayudando y ya hemos quedado con que ellos me den unas par de cositas, así que la verdad que le agradezco. Buenísimo. Contabas, Isa, que es la campaña número 12 que haces. ¿Cómo te ha ido las anteriores? Si son 12 campañas y ella tiene 12 años, los cálculos no me sientan. ¿A qué lado arrancaste con esto, Isa? ¿Cuándo se te ocurrió? Arranqué en el 2019 con esto. Ajá, bien. Y de ahí he empezado con las campañas y de ahí hemos llegado hasta el día de hoy con las 12. Perfecto. Y seguís trabajando con las chicas de Urdimbre porque, claro, Isa nos ha visitado también en el marco de esas entrevistas que son las chicas que tejen. Y mirá, no casualmente, ella me ha traído una vinchita hecha con sus propias manos. Mirá qué precioso lo que hace Isabela con la edad que tiene. Mirá el regalito que me trajo. Preciosa está. Hermoso. ¿Seguís con las chicas de Urdimbre? Sí, sí, lo veo a las chicas muy bien. Perfecto. A full. Entonces, con muchos proyectos solidarios. Sí, tengo muchos proyectos solidarios, muchas tareas y muchas cosas. Pero te gusta, lo disfrutamos mucho, eso se nota y se transmite. Y es muy lindo que alguien con 12 años tenga esa vocación de servicio, de ayuda. Tal cual. Algo que es para replicar. ¿Cómo decidiste arrancar con esto? ¿Cómo te picó el bichito de la solidaridad? Cuando empezó todo este tema de la pandemia, me agarró como ataques de pánico. Y bueno, un día fui a mi cardiólogo y me dijo Isa, porque ella me conoce de B, de los 30 días. Y me dice, Isa, busca algo que te motive. Y como había aprendido a tejer muy poquitito, digo, voy a seguir con esto. Y empecé a tejer así y empecé a hacer, empecé con las chicas de Urdiembre. Ajá. Y ahí fue donde empezó todo. Ellas son lo más divino que puede haber en un grupo. Y empezamos a hacer mantitas, cuellitos. Habíamos empezado con las mantitas para el, no sé, comió Noti. Y bueno, yo hice tres mantitas que llegaron a la parte de Oncología de Noti. Y bueno, llegó una nena bellísima. Y la verdad que me puse bastante feliz cuando recibí mi mantita. Es como un caricio al alma y ahí fue donde todo empezó. Y hoy encontrás tu motivación en la solidaridad, en ayudar al otro, en ver a esos niños felices, recibiendo sus donaciones. La verdad que es precioso el mensaje que te transmite. Yo le quiero retribuir a las personas cuando a mí me operaron, recibí mucha transfusión de sangre. Ajá, te operaron del corazón, Isa. Sí. Entonces, yo le quiero retribuir a las personas que me ayudaron a mí, a yo ayudar a los demás. Claro, en un momento cuando vos necesitaste ayuda, viste esas manos solidarias. Y bueno, yo ahora voy a devolver todo esto que tanta gente te dio. Es precioso. Y le quería hacer un pedido a dos personas muy especiales, que sé que son muy solidarias. Gracias a Pamela David y a Daniel Vila. Daniel Vila. Que yo sé que son muy solidarios. Claro, bueno, la Fundación Grupo América, por supuesto. Entonces, le quería pedir si me podían ayudar con mis campañas. Sí, seguramente. Fundación Grupo América siempre está dando una mano a todas las campañas que aparecen en la provincia. Así que, sin dudas, bueno, vamos a hacer el contacto para que puedan colaborar juntos, por supuesto. Seguro. Isa, mirá, nosotros hemos puesto un número en pantalla, si el que termina en 92, ¿es correcto? Sí. Para que se puedan contactar con vos, cualquiera que te quiera acercar una donación, te mando un mensajito y ustedes coordinan, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Qué has traído ahí? ¿Tenés unas imágenes? Sí. Quiero mostrarlas, mirá. Ah, ¿nos has traído? Las fotitos que veíamos. Las fotitos de cada merendero que está representando Isa en este caso, con quienes va a colaborar. Mirá, roperito Fanny, es uno de los que va a recibir las donaciones. ¿Me querés pasar el otro? Así los vamos mostrando, Isa. Bueno, el comedor, las golondrinas, que mostrábamos recién. Qué bonito que traigas todo el material así. Me encanta. Habla de su responsabilidad, de su compromiso. Mirá, para que dé cuenta de a dónde va a ir la ayuda. Estos son los niños con los que va a estar colaborando Isa. Merendero Los Peques, preciosos. Bueno, ¿con qué pueden colaborar? Ya para cerrar, Isa, contanos. ¿Qué te pueden acercar? ¿Qué tipo de donaciones? Alimento no perecedero, ropa, calzado para niños y adultos. Para abuelos también. Bien. Con todo lo que ellos tengan para donar, esto bien recibido. Abrigo, mantas, todo suelto ahora que se viene en frío. Por supuesto. Fundamental. Qué lindo. Bueno, el aplauso. Vamos, Isa. Para Isa, nunca deja de sorprendernos con la madurez y su manita. Impresionante, lenguaje. Que tiene todo. Sin duda. Y quería mandar saluditos porque si no, por favor, envía los saludos pertinentes. Bueno, le quería mandar un saludo a abuelas, maternas y maternas. Claro, la vamos. A los directivos de mi escuela, Juan Cornelio Moyano. A nuestra querida Viviana, nuestra portera privada, a Mariana, a Magui, a Simena y a Victoria, a mis maestras, Laura y señorita Laura y señor Karina. A todos mis compañeros, especialmente a mi mejor amiga Candela, Julieta Gianina, el guado. Le encargaron los saludos. Sí, sí, sí. Se lo aportó. Mi primo y el mejor amigo, el teado. Muy bien. Ahí va. Ahí va. El mejor amigo, el teado. Muy bien. Han sido dados los saludos. Gracias, Isa. Gracias. Gracias por seguir aportando.